¡Muy buenas noches Colombia! Ya estamos aquí, empieza Guerreros Hombres Versus Mujeres. ¡Hola, hola familia Guerrera! Una vez más, muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos y por querer ser testigo de lo que acontece con estos hombres y estas mujeres que están en competencia. Tenemos muchas noticias hoy. Si tenemos noticias, Cris, pues es un gran día, es un viernes chévere, vamos arriba, pensábamos pasarla muy rico, pero pues ya es evidente. Cris, cuéntalo tú porque a mí me cuesta, esto es grave, esto es grave muchachos. Hay una personita. No, pues como que no se nota casi, ¿no? Es que no se ve la ausencia, no es muy notoría. Es muy grande. No, eso no se hace. Y que es muy querida por los colombianos y que llegó tarde. Yo te vi en la pantera. Así que, Ruber, ayer te queríamos, hoy te amamos las mujeres. Gracias de nuevo por ese regalazo que nos acabas de dar. Marlin, una pregunta, ¿tú tienes algo que ver en esto? Porque Ruber ha llegado aquí tarde un día, pero dos días seguidos, esto es muy extraño. ¿Se excediría en los chakras? Y los grandes también caen. ¡Uy! ¿Cómo? Y él, pues no ha podido manejar el alineamiento de chakras que se le está haciendo. Oye, Marlin, ¿o no será que es que ya lo relajaste en exceso? Es que eso es lo que quiero decir, él no ha podido controlar el relajamiento en el que está y se echó a las petacas. Bueno, señores. No. Pues lo cierto, Marlin y todos, es que los hombres tienen menos 50 puntos. Ahora sí, vamos a volver a saludar. Gracias y bienvenidos. Mujeres arriba, la tabla general. Señor. ¿Y los 50 ayer? ¿Cuáles 50 ayer? Ya, ya los restaron. Es que dijiste que en Navidad te visitan. Hola, pero a Tevino tienen dormido. Uy, no, está perdida. Si algo le pasa. Pantera, por favor, miren el moño que se... Eso fue lo que me dio risa ahora en medio de la mala noticia. Mire, Ian, soltero, un hombre despierto. Bueno, ya saben que vamos arriba las mujeres y les tenemos otra noticia. No puede ser, muchachos. No puede ser. Hoy hablará el tribunal. Esto sí es serio. ¿Lo sabían? ¿Hoy habla el tribunal? ¿Salió una promo? Sí. Hoy habla el tribunal y eso es bastante extraño. Sucede solo en momentos muy especiales y trascendentales. Ya lo descubriremos. Ya lo vamos a saber qué tiene por decirnos. Por ahora tenemos un juego pendiente, ¿no, Cris? Sí, José. Más adelante seguimos dando noticias y noticias. Por lo pronto ya es suficiente. Creo que tenemos que hablar. Espero que de verdad tengas algo que ver. Preferiría que tú tuvieras algo que ver, Marlin, y no sea... Igual tres veces esto es la realidad de Ruber, ¿no? Esto es serio porque es una falta de compromiso. José, imagínate que Marlin últimamente está entrenando conmigo. Ayer no entrenó conmigo. Supongo que le fue a alinear el chakra a Ruber. Por eso llegó tarde. Porque entrené con él porque es que yo necesito tener diferentes entrenamientos porque contigo es funcional, con el trabajo fuerza. Con el fuerza. Necesito fortalecer mis brazos. Potencia. Bueno, venga, mi amor. Espérate que Pantera va a decir algo. Mi amor, pero fácil no, bebé. Nosotros aquí nos damos nuestro lugar. No, así no. No estás, mi amor. Y miren el peinado, qué horror. Oye, le pusieron maquillaje. Estás maquillado, no fregués, Pantera. Se va a correr para que le puedan hacer. No, es en serio. Miren. José, ¿saben qué es lo duro? ¡Pantera! José, ¿saben qué es lo duro? ¡No te creo! ¡Horrible! Mírenla. No, y baila zamba y todo, no. No, José, ya. Una garotinha. ¿Saben qué? Espero que ese maquillaje le sirva mucho porque queremos sumar. Así que, Cami, por favor, anuncia esto que se llama. ¡Pantera! ¡Saclobos! Bueno, Dios. Qué arranque, ¿no? Buenas noticias. Perdón, malas noticias, pero es que este señor loco me hace reír mucho. De pronto se le va a correr el maquillaje. Primera ronda. Rondas de un minuto. Preparados en tres. Dos. ¡Uno! ¡Y empieza! Vamos, muchachos, porque tenemos que remarla. No, pero así no es. Mírenla. Vamos, a ver. Pasa, globos. ¡Ay, Pante! No, no, no. Es que ya se dejaron crecer las uñas y por eso se les revientan. No creo. No, no, no. Pero ¿y hoy qué hicieron con las bombitas, pues? Pasa aquí, pasa allá. Eso, una. ¡Ay, no! Arrancamos esto con este reto que teníamos pendiente ayer. No, pero no coge media. Teo, vamos, métele un poquito. ¡30 segundos! Eso, Teo, eso, eso. La cantidad de líquido importa, así que cuidado cómo agarran ese globo. Globo aquí, globo allá. ¡Ay! ¡20 segundos! Dorian, más alto, menos lejos, Dorian. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡15! ¡Eso, eso, eso! ¡Rápido, rápido! ¡Puede ser el último globo! ¡10 segundos! ¡Eso, eso, eso! ¡Vamos, Pante! Creo que ganamos la ronda. ¡5! ¡Dale, Pante! ¡4! ¡Eso, eso! ¡3! ¡2! ¡1! ¡Tiempo! ¡Uy, quién lanzó eso! Sí, señor, la ganamos, ahí se ve. No, creo que estamos... Las aguas turbias que se aclaren. No, pero sí se ve. 1, 2, 3, 1, 2, 3, arriba. Sí, está más arribita de la tercera, sí, ya, claro. A ver, igual, mejor confirmemos por si acaso para despejar dudas. Ahí vemos cómo toman la medida. Las aguas se empiezan a calmar. A ver, a ver, la medida dirá quién gana. Y aquí es punto para los hombres. ¡Claramente! ¡Claramente! ¡Se veía, se veía! Ellos van celebrando, ustedes en casa, ¿cómo están? Los saludamos, les damos y les mandamos más bien un fuerte abrazo. Espero que estén muy bien cuidándose mucho y sobre todo divirtiéndose, arrancando esta hora de en Guerreros Hombres vs. Mujeres. ¿Vieron ahí? Bueno, atentos porque la siguiente es la ronda final. Aquí vamos a desempatar, así que preparados. En 3, 2, 1. ¿Qué tanto reclama? ¡Rápido! Pasa Globo, pasa, pasa. ¡Uy, uy! ¡Ay, no! Vamos, chicos, a recuperarlo de Ruber. ¡Vamos, vamos! ¡Uy, esa agua está fría! ¡Ay, no! Globo que pierde. Vamos a ver. ¡Pasa aquí, pa otra! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no puede ser, mujeres! ¡Ay, Charles, la tenías, la tenías! ¿Quién está recibiendo? ¡Eso, Charles, bien, bien! De Marlin. ¡Marlin! ¡Vamos, Marlin! ¡Lanza Alba y recibe Marlin! ¡No, no, que se demora ahí su tiempo, tranquila! ¡Bien, Marlin! ¡Ay, no, Marlin! ¡Van dos que se le caen así! ¡Pero fuera la roca! ¡Vamos, vamos! Globo aquí, Globo allá. ¡25 segundos! ¡Todo cuenta! ¡A ver, lanza, lanza! ¡Cómo! ¡El Charles se le va! ¡Pasa Globo! ¡Pasa aquí, pasa allá! ¡Pasa aquí, pasa allá! ¡Vamos, rápido! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡10 segundos! ¡Uy! ¡4, 3, 2, 1, tiempo! ¡Ay, aquí hay punto y dedo para los hombres! ¡Eso, muchachos! ¡Bien, vamos! ¡Vamos a recuperar ahí ese saldo en rojo que nos dejó Ruber! Ruber, ¿qué pasó, papá? Bueno, ya lo tendremos aquí y que nos explique por qué esto es grave. ¡Bien, chicos! ¡Bien! ¡Vamos por un 20! ¡Vamos por un 20! ¡Las mujeres están arriba, ¿no? A ver, a ver, atención al dado. El dado dice, dice ¡15! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡15 puntos! ¡Bien, chicos! ¡Ahí vamos sumando! Bueno, pues nosotros ya aquí en el Estudio 1, José, cambiando radicalmente de tema con algo extraño, una caja misteriosa, no sabemos si tiene que ver con el tribunal. Cris, me acaban de confirmar, sí tiene que ver con el tribunal, esto es bien raro, allí podría, no sé, es que tantas cosas, esto se llama guerreros, podría venir una nueva competidora, un nuevo competidor. José, pues... Una reseteada de puntos. Todas esas dudas se van a resolver después de esta pequeña pausa para comerciales. Regresamos con el tribunal. ¡Va a hablar, va a hablar! Bueno, pues ya nos anunciaron que el tribunal nos va a dar un mensaje desde el inicio del programa, incluso desde la promo que vemos 10 minuticos antes de que comience Guerreros. No sabemos si algo malo sucede al interior de los equipos. Bueno. No sabemos, José, todas las especulaciones que hemos estado hablando en los comerciales. Pues lo de Rubén es delicado porque es reiterativo, porque es dos días seguidos y espero no sea una mala noticia para los hombres y para él también. Pero es bien extraño que el tribunal se pronuncie. ¿Qué contenido habrá en esa caja de más que tiene que ver con lo que van a decir? Con lo que han determinado. ¿Habrá un dado por allí, un reseteo, un sobre, un premio? O dos listas. Un castigo. Un nombre. O un castigo. Un nombre. Retadores. Para ustedes por lo que ha cometido Rubén o nos quitan puntos. ¿Retadores pueden ser? Hace mucho no se manifestaba el tribunal. Bueno, pues, es una incógnita que tiene muy ansiosos a nuestros guerreros. Uy, ahí está. Ahí está. Se acaban las vacaciones hoy. Y a partir de lunes vuelven Obras vs. Leones con cambios. Ay, ay, ay. No será igual a lo que dejaron hace unas semanas. Uy. ¿Cambió los equipos? Se ha pronunciado el tribunal. Creo que ya terminó. Uy. Pero, ¿y la caja? No dijo nada. Camilo nos puede. O sea, puede abrir la caja. Ay. Vamos, Chris. Bueno, ahí dijo. Abran la caja. Noticias fuertes del tribunal. A partir de lunes, Cobras vs. Leones. Pero, ¿cuál es el contenido de esta caja? Cuidado, cuidado. A la una. ¿La levanto yo? A las dos. Al tiempo, al tiempo. Y a las tres. ¿Cómo? Ay, ay, ay. Esto es un trofeo. Miren, el trofeo de la temporada. Si hoy es el último día. Acaba de anunciar el tribunal. O sea. Ok. Señoras y señores. Mujeres, vamos arriba. En el puntaje. El tribunal acaba de pronunciarse. Y esta temporada de mujeres contra hombres termina el día de hoy. Oficialmente, estamos viendo el trofeo que uno de los equipos se llevará. Y un anuncio muy importante, Chris. Entre líneas me quedó que no todo va a ser igual. No, entre líneas no. Fue claro. Evidente. Fue contundente. Fue contundente con lo que dijo el tribunal. Que las cosas no van a ser como hace dos semanas. Los equipos no serán iguales a lo que dejaron hace un par de semanas cuando comenzó la temporada de hombres versus mujeres. Yo lo interpreto como que me van a devolver a mis leones y a mi tribu, que es lo que quiere la familia leona. Que volvamos al equipo que somos. Como puede que sí, puede que no. Incluso, José. Tatiana celebra, ¿no? Tevi celebra, Tevi quiere. Permíteme, pero es que. No. Oye, ¿y qué tal que vengan dos equipos nuevos? De gente que nunca ha estado en este programa. Puede pasar. Pues sí, porque si las cosas no son iguales, chicos. Dijo, muchos cambios, ¿no? Y si se tuvieran que volver a enfrentar y eliminar. Bueno, pues hoy, José, la noticia es esa, pero los que estamos aquí, sobre todo ustedes mujeres, incluyendo a Tevi y a Pantera, deben entregar lo mejor, porque este trofeo es rosado, es para las mujeres. ¿Ustedes? ¿Ustedes qué dicen en casa, prepárense? Yo lo veo azul. Yo lo veo azulito. No, es azul, es violeta, violeta. Yo lo veo azulito. ¿Cómo va el puntaje? Cortesía de Ruber y qué nos toca remar. Y mejor dicho, hagámosle ya, porque queda muy poco tiempo. Tampoco 15 minutos nada más ahora, recuerden que cortamos media horita, volvemos de 8 a 9, así que muchachos, a votarla toda. Pues mucha atención, hombres y mujeres, está empatado esto, 140 hombres, 140 mujeres, y a partir de este momento, se van a tener que luchar la gran final. ¡Vamos, hombres! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos! Dale, dale, dale. Dale, perdón, dale. ¡Vamos, mujeres también! No, yo iba a decir, era grande noticia para la familia Leona. Yo tengo la esperanza de que esto vuelva a repartirse, a barajarse. Yo no sé qué va a pasar. José, aquí pasan cosas inimaginables, así que no cantes victoria, no animes a tu maná todavía, José. Yo tengo que esperar todavía porque acuérdate que mi equipo estaba desbaratado. Oigan, me acaban de confirmar, no se pueden despegar durante el programa, toda la transmisión de hoy hasta las 9. Vamos a ir dando más pistas de lo que va a suceder el lunes, así que no se despeguen. Y además definiremos quién es el ganador, hombres o mujeres. Entonces, que no se diga más, por favor. Cami, anuncia esto que se llama. ¡Gil y troncos en piramidad 2! Estamos preparados, vamos mujeres, por ese trofeo. Vamos muchachos, en 3, 1. ¡Empieza! Vamos mis muchachos, vamos, métanle, métanle. Creo que Pantera se puso serio, se le quitó el caminadito raro parece. Claro, ahora hay trofeo. Es que ahora hay trofeo y ahora sí tienen que apretar. ¡Rápido! Vamos a llevarnos esto por el honor, un trofeo más para nosotros, chicos, vamos. ¡Vamos, mujeres! El tribunal se ha manifestado, Colombia. Y hoy, ya lo saben, van a disfrutarse esta gran final de temporada, hombres vs. mujeres. Y el lunes retorna las cobras y los leones. Vayan pasando la voz, esto está tremendo. Ahora la definición, vamos a ver cómo lo hacen. Tienen que llegar ahí. Tenemos a Potro y a Tati definiendo. Y ahora sí, los hombres y las mujeres. Vamos, Tati, vamos, Tati, que tú eres muy buena. Afilando todo lo que tienen. Vamos, Potro, rey de las definiciones. Vamos, Potrico, vamos. Con toda la artillería, mientras ellos definen. Mira, Cris, cómo han cambiado las cosas. Mira la estrategia que ahora hacen. Organizan todo y van subiendo los vasos. Cuidadito ahí. Dale, Tati, dale, Tati. Es una pirámide invertida de vasos que tienen que armar. Tómate el tiempo, Potro, tómate el tiempo, tranquilo. ¡Ojo, ojo, que van muy parejos! Esta nanada se le mueve a Tati. ¡No, eso se va a caer! No, cuidado ahí. Hay un vaso que lo veo como, no, no, como ha salido, como que no. Se les puede ir. ¡Sí! ¡Vamos! ¡No te lo puedo creer. No, te lo puedo creer, Potro. ¡Para las mujeres! Estábamos cerca, Potrico. La verdad, yo no me lo esperé. Pensé que eso se le iba a caer a Tatiana. Ay, miren, miren. Tienen coreografía, coreografía. ¿Cómo? Pero además, Camilo ya sabe que es el último día. Va a aprovechar. Ahora no nos va a dar cámara a ninguno. Caramba, pero mira qué coreografía tan hermosa preparó Pantera con todas las mujeres. Bueno, la pregunta es, ¿y cuando volvamos a Cobras versus Leones, qué va a pasar con la Pantera Rosa? Porque se le ha... No, se va, chao. No, eso se le ha metido en el alma a este señor, pero de una manera. O lo ha sacado. Sí. Yo creo que ha tenido una revelación en este tiempo. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Se ha reencontrado con sí misma. Mismo, digo. Preparados, hombres y mujeres, a darla toda por esa final. Preparados, muchachos, en 3, 2, 1. Rápido, rápido, con buena velocidad. Ahí llegando, pasando, pasando. Y ahí está llegando. Que se mete. Tienes que llegar el trapo. Lo va colgando. Vamos, Joaquín, dale. Campana y campana de relevo. Rápido. Ahí cruzando viene con el otro trapo. Se mete en el rodillo gigante. Tiene que meterle más velocidad. Ahí lo tiene en la nada. Con toda la fuerza. Vienen. Toca la campana. Ahí metiéndose. Ahí, 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 ahí. Avanzando. Vienen que llegar otra vez a la definición. Vamos, Potro, que esta sí es. Vamos, dale, Potro. La primera la pensábamos que ir a hacer para los hombres. Dale, Tati. Y ahora. Con confianza, Tati. Vimos como Tati armó. Cada uno con su estilo, con su propia técnica. Vaso aquí, vaso allá. Vaso aquí, vaso allá. Vaso aquí, vaso allá. Armando las filas. Primero, uno, luego, dos, tres. Una pirámide invertida de vasos. Haciendo esta definición. Hoy, familia. ¿Quién gana esta gran final de temporada? ¿Hombres o mujeres? Vaso tras vaso están ahí. Mujeres, Cami, mujeres. Que la gente nos diga en las redes sociales también. Cris y ojo, están en la última fila. Los puede dejar, Campana. Ay, papá, eso sí. Para los hombres. Eso sí, Potrillo. Aquí está el rey también. Vamos, mi Potro. Vamos a ganarnos este punto. Tóquenme eso a todos, muchachos. El trío, el trío. Eso, háganle. Sospecho, Pecho. Presiento, siento que así va a ser todo esto. Estamos listos para la siguiente ronda. Hasta ahora hay un empate. Los dos luchan. Los dos equipos luchan por ese trofeo. Vamos, mujeres. En tres. Dos. Uno. Haciendo la salida. Tienen que meterle mucho más. Hoy la competencia se está dura. Ahí la tienen. De lado a lado. Sin bajar, sin frenar, sin nada. Sin reírse. Incluso toca la campana. Tienen que meterle mucha más velocidad. Rápido que vienen avanzando. De aquí para allá. De allá para acá. Los hombres quieren el trofeo. Las mujeres también lo quieren. Lo enganchan. Toca la campana. Vienen avanzando. Con mucha velocidad. Rápido aquí. Hombres, mujeres. Hombres, mujeres. Otra vez rápido. Y van a definir. Vamos a ver cómo les va en esta ronda. Que cambia totalmente. Miren, ahora le dieron la confianza. Ian por el lado de los hombres. Mientras que por el lado de las mujeres se mantiene con Tati. Los vasos en el orden. Ahí lo van dejando. Vamos. Vaso aquí. Vaso allá. Vaso aquí. Vaso allá. Vaso aquí. Vaso allá. Ahí la ven. Ahora tiene que darle altura. Piso tras piso de esta pirámide invertida. La van armando. A buena velocidad va Dorian. Ian, ahí la tiene. Está nada. La última la tiene Ian en sus manos. ¡Tati! ¿Cómo? Se le cae. Eso, Potro. ¿Qué? Ahí. No, cuando tocó la campana estaba arriba. ¿Qué? No, estaba arriba. Claro. Tenemos que analizar las imágenes si quiere. Se le cayó. Se le cayó. No, no, no. Debe estar estable. Aquí hay punto para los hombres. Eso. Sí, señor. Bien, Ian. Bien, papá. Aquí, Cris, nos vamos rotando. ¿Sí ves? Parece que las mujeres allá le dan toda la responsabilidad a Tatiana. ¡Bua! Y acá nos podemos dar el lujo de rotarnos. ¡Qué gran final, Ian! ¡Qué buen remate, Ian! Bueno, Cris, ya me estoy imaginando qué otras pistas nos tienen para dar la producción y el tribunal. Pues muy raro, José, porque dijo muchos cambios. Vuelven Cobras vs. Leones, pero habrán cambios. ¡Ay, ay, ay! Y yo creo que son cambios grandes. A mí que me devuelvan a mi manada. Siguiente ronda. Vamos, mujeres, a empatar. En tres, dos, uno. ¡Empieza! Con mucha velocidad van corriendo aquí. Corre allá. Corre aquí. Corre allá. Rodillo. Lo levanta. ¡Pasa! Lo va canchando. Tiene que llamarle. Ahí lo tiene. Toca la campana. Y toca la campana. Se le perdía el aguacán. Ahí. Y ahora sí va saliendo. Una pantera enfurecida, rápida, hambrienta, de éxito, de triunfo. Vamos a ver si lo logran las mujeres o los hombres levantar ese trofeo. ¡Ay! Ya viene pasando el rodillo. Se va. Vamos, Ian. Vamos a repetirla, Ian. Dale, 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 Ian. Vamos a ver en esta definición si Ian le vuelve a ganar a Tati, la reina de definiciones. Eso, Tati reafirma que es la propia para armar esto. Miren ahí cómo lo va haciendo. Lo paso repartiendo, los ordenándolos. Bien, bien, Ian. Tranquilo. Un paso tras otro. Ya lo organizaron. Están avanzando. Están avanzando. Los hombres y las mujeres quieren ese trofeo. Tranquilo, Ian. Tranquilo. ¡Cuidado! ¡Tómalo! ¡La furia! ¡Punto para los hombres! Tenemos un nuevo candidato a rey de las definiciones, Ian. Impresionante. Empieza a ver la preocupación en el lado del equipo femenino, ya que ven que los hombres están apretando y están ganando, definiendo con altura, con mucha precaución y definición tremenda la hora de armar esta pirámide invertida. Hoy, como lo anunció el tribunal, familia, tenemos final de esta temporada hombres versus mujeres y el lunes retoman aquí las cobras y los leones. Tremendo, Ian. Tremendo bien, papá. Yo sé que eres bueno, pero muy bien, ¿no, Potro? ¿Tú qué sabes? Rápido y además hay que tener como nervios de acero para lograrlo con Tati al lado. Pero Tati ya va a afinar ahí sus movimientos. Seguramente le va a ir mucho mejor en las siguientes rondas. Y no solamente eso, le debe ir muy bien, porque la que sigue podría ser la última ronda. Así es. Si los hombres ganan, José, ellos lanzarán el dado. ¿Qué es lo que va a suceder? Y sumarán y se nos empezarán a alejar, además que hoy es el último día y se llevarán el trofeo. Claro. Pero seguramente no va a pasar eso. Tati lo va a hacer y vamos a seguir en competencia. Por favor, no se lo pierdan. Después de Noticias del Senado, nos vemos a las ocho en punto. ¿Ya volvemos? A las ocho. Tres, uno. Arriba, hombres. Listo. Ya, una más, chicos. Y ganamos. Resuelto esto. Lanzamos el dado y nos llevamos el primer juego. ¡Vamos, mujeres! ¡Vamos! Preparados. Esta va a ser la última, Cris. Yo digo que sí. En tres, dos, uno. ¡Empieza! Los hombres y las mujeres aquí definiendo cuidado. Rápido, pasan de aquí, pasa allá, pasa rápido. Lo engancha. Tienen que tocar la campana. ¡Tocan rápido! Tocan la campana. Siguen avanzando rápido, haciéndolo todo. Todo lo posible para ganar y hacer hasta el último esfuerzo por ese trofeo. Vamos, muchachos. Vamos de una, de una. ¡Acabemos con esto! ¡Vamos! Para los que no se enteraron, el tribunal se manifestó. Y hoy estamos viviendo en estos momentos la final de hombres versus mujeres. El lunes ya cobras versus leones con toda y con cambios. Confiaron en Ian. Es que lo ha hecho muy bien. Muy rápido, muy equilibrado, muy balanceado, muy tranquilo. Pues miren ahí. Cipotro es el rey de definiciones. ¡Vamos, vamos, Tati! ¡Vamos, Tati! Ian, ¿qué vendría siendo? La princesa, el príncipe. ¡Cuidado! Paso a paso está elevándose. Están ahí completando los vasos. ¡Dale, Tati! ¡Dale, Tati! ¡Mujeres, hombres! ¡Ay, ay, ay! ¡Sólido! ¡Tremendo, Ian! ¡Y dado para los hombres! ¡Tremendo, papá! ¡Bien, Ian! ¡Wow! Vamos a ver cuántos sacarán. ¡Atención al dado! ¡El dado dice! ¡Ahí! ¡20! ¡Oh! ¡Uy, uy, uy! ¿Cómo queda esto? 160. 160, 140. Ahora estamos 20 arriba a pesar de la llegada tarde de Ruber. Sigamos adelante, Cami. Anúnciame el siguiente juego. Y este reto tiene definición. ¡Preparados! Esto se llama... ¡Torres Ferudos! Bueno, y estamos listos, preparados para comenzar. ¿Quiénes están, Cami? Tenemos aquí a esta parejita, Kevin versus Shalom. Vamos con todo Shalom en 3, 2, 1. Hacer la salida rápida, tiene nada ahí. Están viviendo la final de esta temporada. Hombres versus mujeres el lunes. Familia, cobras versus leones como nunca antes. ¡Vamos, Shalom! ¡Vamos, Shalom! Y con cambios como lo aseguró el tribunal. Vamos a ver el lunes qué será, esos cambios. Muy bien, Shalom, muy bien. Ya estará pasando pasar por la guillotina. Tienen que hacerle mucho más rápido. Ahora esta definición que se las trae. Vamos a ver si no se les derrumba. Tensionante, tensionante. Y ahí las traen, las esferas, base. Esfera, base. Mucho cuidado. Están empatados. Qué importante ganar el reto para ir sumando, avanzando y dejando una distancia clara. Cuidado que se le cae a Shalom. Kevin un poco más tranquilo. Dominando el equilibrio. La manera en que colocan cada esfera. Ganarán los hoy. ¡Allá el campana! ¡Para los hombres! ¡Gracias, Iron Man! ¡Gracias, Kevinator! ¡Buen punto! Bien, vamos. Vamos por el triunfo, chicos. Empatados, Chris, con menos de 40 minutos. ¡Ay, ay, ay! Apenas estamos empezando este reto. Todavía no vemos cuál de los dos equipos lleva como el dominio, el liderato de este reto. Sí, nos faltan juegos también. Esto nada termina. Vamos, hombres, vamos a meterle para llevarnos el honor de haber ganado esta mini temporada. Esto está apretado, pero esta ronda, ay, me gusta. Vamos con Wakanda versus Teviana. ¡Preparados en tres, dos, uno! Rápido haciendo la salida. Será la última vez que le diremos a Teviana. Tiene que seguir avanzando de aquí para allá, de allá para acá, de aquí para allá, de allá para acá. Cuidado. Ahora está ahí una especie de zigzag elevado que tienen que tener cuidado. Pasando, avanzando ahí. Están llegando a la guillotina. Pasando Teviana primero. Se enredó Wakanda. Ya viene ahí ahora la definición. Esfera, base, esfera, base. Y así es que tienen que hacerlo. Cuidado, porque aunque se ve fácil, el peso específico de cada esfera hará que puedan darle un orden y el equilibrio que necesitan. Última esfera, Wakanda está ahí a tres. Se le derrumba. Cuidado. Ay, 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 la tiene nada. La acomoda. Claro, al colocar una, ya cuando está con altura suficiente, la deja campana para las mujeres. ¡Eso! Ay, no, Teví, por favor, no bailes. No, Teví. Pero Teví es más digno lo que ha hecho. Es que lo de Pantera, por Dios. Se transformó. Qué descaro se transformó. Lo tomó en serio, José. No, no, no. El más reacio a pasar al equipo de las mujeres, mírenlo. Van aflorando cositas, cositas. Prepárense, familia, en casa. Esta ronda que viene, vamos a ver quién gana. Si el Charles o Angieta. Angieta. Vamos, Charles, en tres. Dos. Uno. Vamos, Angieta, vamos. Pasan por la rejilla. Van a llegar ahí. De aquí para allá, de allá para acá. Zig, zag, zig, zag. Pasándola prácticamente. Cuidado, elevando los pies. Ahí pasando. Agarrándose. Una estructura colgante que la tienen que pasar con mucho cuidado. Los barrotos son de acero. Pasan aquí, pasa allá, pasa aquí. El Charles Angieta que va pasando la guillotina. Ahora elevándose para llegar a esta definición. ¿Qué se las trae? Esfera, base, esfera, base, esfera, base. Una tras otra, la está terminando. No te creo. La tiene Nadal, Charles. Está ahí cerquita. La deja. No, se le derrumba. Oportunidad para las mujeres con Angieta. Cuidado. La tiene que liberar. Dejar la estática. Se le cae. Mucho cuidado. La acomoda. La deja. La vuelve a mover. La ve inestable. Sienta que se le va a derrumbar. Se le cae. Oportunidad para las mujeres. Angieta le da control. La domina. Sí, señor. ¡Campana! ¡Wow! Para las mujeres. Ay, vale. Estás enseñando muchas cosas. Ándale. Y Nati, Nati también. Bien, Angieta. Mira, Angieta está bien en físico, en definición y en cultura general. También le ha ido bien. Sí, no, el equipo de las mujeres está muy bien. Tan sólidas. Sin duda. Pero esto terminó. Y hay noticias para la próxima semana. Vuelven Cobras y Leones, pero nada va a ser igual. A mí no me gustó mucho. Los equipos no van a ser iguales. Sí. El tono del tribunal. Uy, Angieta. Uy, qué tal, cómo tocó esa campana. Con toda. Mírenme esta ronda. Prepárense para ver a Dorian versus Salva. Vamos, Dorian. Prepárate, Dorian, que Alba. Vamos, vamos, Dorian. En tres. Dos. Uno. Hace la seguida rápida, trepando la malla. Y ahora sí, van ahí. Y aquí para allá, de allá para acá. Y aquí para el que es ancaota. Sí, sí, sí. Es que hay que ponerla. Yo siempre lo he dicho. Con los hombres, mira eso. Ay, no. Va sin parar. Sabe que hoy pueden llevarse el triunfo, el trofeo. Miren cómo llegó. Con tanta ventaja, José. Esfera, base, esfera, base. Y ahora vamos a ver quién arma primero esta definición. En Minuto Familia sabremos quién levanta ese trofeo. Los hombres o las mujeres. ¡Ay, qué belleza! ¡Miren esa campana para las mujeres! ¡Ay, ay, ay! Lo hace ver tan sencillo, ¿no? Dios mío, esta mujer. Impresionante, Alba. Excelente trabajo. Y Dorian quedó loco. No, es que no se puede, Dorian. Tranquilo. Nadie lo logra. Dorian, que te den un vasito con agua. Ninguno lo ha logrado, Dorian, tranquilo. Que le den agüita para asimilarlo porque lo borró. Uy, miren eso. Si en casa pueden, sin campana, eleven la pierna así. A ver si pueden. Tenemos una nueva ronda y prepárense para ver a la FURIA versus Tati. Vamos, vamos, Tati, en tres. Dos. Uno. Vamos avanzando rápidamente. Se van a volver a encontrar a Ian, que le fue muy bien en definiciones. Pero esta, vamos a ver si la logra y logra ganarle a Tati. Pasa aquí, pasa allá. Pasa aquí, pasa allá. Pasa aquí, pasa allá. Pasa aquí, pasa allá. Se va liberando, entrando a la guillotina. Tienen que hacerle muy rápido. Llegan, se liberan de los guantes. Dejan la presión a un lado. Respiran y empieza. Vamos, Tati, vamos, Tati. Esto es tuyo. Esfera, base. Esfera, base. Quien arma primero tocará la campana. La está liberando. Ojo, se le derrumba. No, 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 no. Los dedos tiemblan. Controlen la respiración. ¡Eso! ¡No te creo! ¡Campana para las mujeres! Que tuviera la patada también, Tatiana, pero no, no. No, es que alzó. Claro, sí, entendemos la estatura. Claro, no, pues a Shalom tendríamos que subirla en una escalerita. Ay, ay, ay. Ven, esto es un tire y afloje tremendo y es que no es para menos. Con la noticia del tribunal que hoy llega al fin hombres versus mujeres y el lunes cobras versus leones. Esto está de ataque. De ataque como esta ronda. Miren a Mateo versus Nati. Ay, Nati, hace rato que no te veo. Y pronto la vas a ver de leona, Cris. Vamos por ese punto, Nati. En tres. Dos. Uno. Hace la salida rápido. Trepando, pegando el brinco. Tremenda esta mujer. De aquí para allá, de allá para acá. 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 Elevan sus piernas pasando, calculando. Es que se está preparando mucho la chica, Cris. Mira esto, mira esto, Cris. Muy bien, Nati. En la parte física le están ganando a los hombres. Bueno, tomen nota, muchachos. Tomen nota. Eso será un plus o algo que restrepara los equipos que vienen la otra semana. Cuidado. Está armando mucho más rápido. La esfera está en nada. Nati, a una. Si la deja, se va, se fue. Y así toca el timbre en la casa. ¡Campana para las mujeres! La esfera es tremenda. Impresionante. Y me encanta cómo tocan la campana todas. Sí, sí. No, si llora no. Muchachos, vengan. Yo digo que ya, ¿no? Que acaben con esta paliza, ¿cierto? Que cambiemos de juego porque la pena ya es monumental. Los están dejando. Bolsita de papel para cada uno, por favor, gracias. Y un pañuelito. Ay, ay, ay. Me gusta, bueno, la competencia arriba, pero esto tiene que continuar hasta que llegue el momento del triunfo. Mírame esto. Y Nati es pequeñita, pero es que ya... Preparados. Vamos ahora con... Tenemos a Kewin y a Shalom. Bueno, Shalom. Escucha muy bien. Si ganas tú, se termina esto. Vamos, Shalom. Confiamos en ti. En tres. Dos. Uno. Salen ahí rápido. Cuidado. Pega el brinco. Van avanzando. Hasta ahora es la única ronda que hemos ganado los hombres, la de Kewin Shalom. Esto es cierto. Vamos, vamos, Shalom. Vamos a ver si Shalom la logra de aquí para allá, de allá para acá. Tú puedes, tú puedes, Shalom. Vamos. Vamos, Kewin, vamos, Kewin. Eso. Mira, llegó rápido. Por el honor, Kewin. Más rápido que Kewin llegó. Pues yo creo que hablando de honor aquí, ahí, 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 tienen muchas cosas. Dale, no te desesperes, tranquila. Ármalo, ármalo, tranquila. Una salón que viene recargada. La va dejando esfera aquí, base, esfera, esfera, base. Cuidado. Denle equilibrio. Busquen ese punto exacto donde las esferas no se derrumban. La acomoda. Ve que se le gira. Un Kewin que no está seguro. Se le va cayendo. No, no, no. Tiene que volver. Casito, pero no. Tiene que quedar bien armada. Claro, por eso es que seguramente Kewin está asegurándose. De encontrar ese equilibrio entre esfera y esfera para dejar armada a la torre. La está dejando. Una salón que también. ¡Está nada! ¡No! ¡No te creo! ¡Ninguno! Iban por la campana, se le cae a Kewin, se le cae a Shalom. Y otra vez. Vamos, Shalom, vamos, vamos, concéntrate. Otra vez la armada. La tienen ahí. Sienten. ¡No te creo! No, 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 no. Claro, es que cuando colocan la última esfera, como que le hacen mucha fuerza, presión. Y ahí es donde se estabiliza. ¡Corre, corre, Shalom! ¡Sí! ¡Campana! ¡Ay, ay, ay! ¡Y dado para las mujeres! Tremenda, Shalom. ¡Puntazo, Shalom! ¡Qué buena ronda acabas de hacer! Sí, que los hombres ya tienen esa vergüenza. No, 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 no. ¡Qué vergüenza! Bueno, ahí está el dado para nosotras. ¡Atención al dado! A ver. El dado dice... ¡Opa! ¡20! ¡Wow! ¡Qué buena noticia! Sobre todo en un día tan importante como hoy, donde se acaba la temporada de hombres versus mujeres. Sumamos 20 más a esa tabla general. ¿Volvimos a empatar? No, señor. Va 180, 160. Arriba, mujeres. ¡Ay, Dios! Muchachos. ¿Escuchaste bien? Muchachos, queda poco tiempo. ¿Escuchaste bien, José? Sí, escuché bien, un dadito, el próximo juego lo vamos a ganar, Cris. Son las 8 y 35, 8 y 36. Tenemos tiempo, por lo menos dos juegos más, Cris. Necesitas jugar rápido. Sí, sí, ya. Pero eso será después de conversar. No, no, a ver, no. Compromisos, compromisos. ¿Es en serio? Un tiempito ahí tic-tac, tic-tac. Corre el tiempo, corre el tiempo y ganamos las mujeres. ¡Ya regresamos, familia! Continuamos, Cris, aquí en vivo. Todavía tenemos tiempo. Dos juegos, por lo menos. Tienes esperanza, Tom. Pero total, esto lo ganamos los hombres, estoy seguro. Dos juegos. Vamos a comenzar con uno que tiene una definición tremendamente difícil, que yo no sé cómo lo logran, porque es inestable, además. Tienen porristas, tienen porristas. Eso, muchachos, arriba, chicos, eso, vamos a ganar. La esperanza intacta, no muestren a la porrista allá, la pantera. ¿Dónde está? Ah, no, mírala ya. Es la primera a participar, bueno. Bueno, pues, con ella, con nuestra panterita rosa, vamos a comenzar este reto, José. Que se llama... ¡True! ¡Sala! ¡Aros locos! ¡Preparados! ¡Vámonos! ¡En tres, uno! Hablaban de la pantera, pues le toca con Dorian. Y ahí están arrancando. Cruza aquí, cruza allá, cruza aquí, cruza allá, cruza aquí, cruza aquí, cruza allá. ¡Aros locos! Y hablando de esa definición, pues vean lo que les toca. Después del agite, llega la calma, pero la calma depende de ellos. Todo es colgante. Todo es colgante. La base donde están en pie ambos, pero también en donde tienen que armar la definición. La respiración controlada. Los movimientos que hace. ¡Ay, ay, ay! Y miren cómo tienen que hacerlo ahí. Esos botelloncitos. Uno así, otro así, el otro así, el otro así. Esto es imposible, de verdad. A mí me da un poco de rabia porque es que es imposible. Yo no lo lograría, no lo he logrado en los ensayos y le tengo como bronquita a los tanquecitos esos. Pante ya lo ha logrado y eso me da confianza. No, yo no. Además es un columpio, mira, Cris. Muy difícil. Son dos, José, porque uno es donde tiene los pies. Si mueven algo, se cae todo. Sí, sí, sí. Miren, miren, casa, cuidado. Dorian que le trata de afinar, de equilibrar todo. Y Dorian con guantes es muy más difícil. Bien, ahora sí. ¡Ah, se iba a bajar! Ese es el problema. Lo dije, lo dije. Último para Pantera. Ambos la tienen a nada. ¡Uy! ¿Qué está buscando? ¡Tienes que bajarte, Pante! ¡Ay! Está buscando la campana, pensó que era así de fácil. No, señor. No, no. El Tribunal no le iba a dejar así de fácil. Si es la final de hombres versus mujeres, tienen que esforzarse, mayor equilibrio para bajarse. Sin que se caiga la definición. ¡Vamos, Pante! Ya sabes hacerlo. Mucho equilibrio. Ahí están dándole. Intenta, lo coloca, lo libera, pero sienten que se va. Todo se mueve. Están colgando. Busquen el equilibrio. El punto donde no se les va a derrumbar. Los Botellos Lunes los tienen. Va por el último Pantera. Un Dorian que sigue ahí, pero inestable a la vez. No, lo veo convencido de la posición. Una cosa es armarla, dejarle y bajarse como va a ser Pantera. ¡Uy! ¡No te creo! ¡Ay, Pante! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cuidado! ¡Fuerte caída! ¡Paramos ahí! Vamos a atender a Pantera. Una caída, un resbalón. Se ha golpeado en la espalda. Sí. Bueno, yo creo que no pasa el raspón del dolor, del impacto, pero... ¡Ay, ay, ay! Bueno, pues al parecer no tuvo suficiente equilibrio y cuando cayó el cubo alto, la base le... Guacán me ríe porque ahora sí va a quedar con la posición natural. Con el quiebrecito. Ahora sí va a quedar con el quiebrecito. ¡Ay, no! ¡San malo, Guacán! No, no creemos que sea nada tan fuerte. No creo que fue la charolina y todo, que el impacto, el ros, el quemón. ¡Ay, no va a pasar de un rasguño! Espérate, espérate. Confiemos, confiemos. Bueno, pues aquí está nuestro personal de EMI, todos los médicos. Yo no he visto las imágenes, Cris, entonces no puedo... Es que todo pasó tan rápido. Sí. Y ya está siendo atendido en este momento Pante. Está respondiendo como todas las preguntas pertinentes de los médicos para determinar qué pudo haber sido. No, vamos a darles un tiempo para que... Sí, yo creo que es algo como de tejidos blandos, quizá. Un raspón, un golpecito, un raspón en la nalguita. No, parece que fue en la espalda. Vamos a darle tiempo al personal médico de EMI para que lo revisen. Vamos a ver la repetición. Y ahora que dominaba también esos tacones pantera, hombre, qué cosa. Aquí está la repetición. Atentos a lo que pasó aquí. Miren esta ronda. Esto es lo que tienen que hacer. De una vez les digo que esta ronda queda desierta. Y vamos a continuar. Vamos a ver qué fue lo que pasó, en qué momento. Es que el balón fue rápido. Ahí pasan los aros. Tienen que llegar arriba. Una definición que ya tanto hombres como mujeres están persignándose. Están pensando en que no pueden cometer un solo error para poder bajarse de ahí y tocar la campana. Bueno, seguimos adelante. Mientras Pante es revisado, pensamos y confiamos en que va a estar bien, Cris. Así es, José. Más adelante les damos noticias. Por lo pronto, vamos con... ¡Kewin y Angieta! ¡Vamos, Angieta! En tres, dos, uno... ¡Empieza! Hace la salida. Vamos a ver cómo les va. Y sobre todo con la definición que hay, hay, hay. Brinca aquí, brinca allá, brinca aquí. ¡Uy! ¿Para dónde iba? Aquí creo que apostaron Sushi, el que ganara. Yo. ¿No? O arroz chino. Cuidado que alisten los palitos porque... Todo puede pasar. Tensionante como los últimos días para ellos. Cuidado ahí. Uno tras otro. No. Miren eso. Es que intenta darle equilibrio, pero se está moviendo. La plataforma se está moviendo. La campana está esperando que sea tocada. Vamos a ver si es Kewin o Angieta. ¿Quién lo logra? Ambos ya con los tres ahí. Intentan darle. Lo va soltando. Un Kewin que solo lo mira fijamente como lo hacía con Chalón. Tiene que bajar, descender sin problema. Lo deja. La está dejando. Se va a Kewin y Torri. Kewin y Campana. Eso. Uy, esa me gustó. Tremendo. Prende la moto se llama. A ver quién la intenta. No, 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 no. Eso fue mencionarle el sushi y mejor dicho. Prende la moto, súbete a mi moto. Eso, bien. Kewin y Torri. Qué tremenda celebración, pero no es para menos la primera persona que hace esta definición en un día tan importante, pues el tribunal nos anunció que hoy esta es la final ya. Final no va más. Hombres versus mujeres para el lunes. Cobras versus leones. Bueno, Cami, siguiente pareja. Necesitamos ganar esto, chicos. Pues esta ronda, José, Cris, va a estar muy emocionante, interesante, muy, muy, muy fuerte. Pero antes, vamos a ver a nuestro pante para… ¡Ay, se quebró! Manita, yo creo que ahora sí voy a quedar torcida. ¿Torcida? Porque me pegué Faki, ve. En toda la cintura. Ahora sí voy a quedar torcida. Más quebradita, más quebradita. Pero estoy bien, creo que fue el golpe, sí, el golpe que cogí, me sacó el aire. ¿Te recibiste? ¡Ay, mire el paso! ¡Ah, te sacó el paso! Por eso era que hacías como… ¡Exacto, me sacó el aire! Se le escapó un… ¡Ah, pero bueno! Sí, pero… Sí, manita, pero estoy regia. Sí, no, te vemos divinamente, bien. Regia para continuar. Pues, qué felicidad, mi pante, saber que no tienes nada malo, que simplemente fue el golpe, que se te salió el aire. Ya fuiste atendido, gracias. Vente para acá, para el estudio que te necesitamos, vente. Por ahora, ¿con quién vamos, Cami? Prepárense, el turno es para Potro versus Tati. En tres. Dos. Uno. Una ronda de quina, rápido, haciendo al calape. Vienen, vamos a ver. Ambos son buenos, como dijimos. Reina y reina de definiciones, pero esta definición… ¡Ay, ay, ay! Ambos que llegan rápido arriba a la plataforma. Y ahora sí, controlan su respiración. Movimientos frágiles, movimientos controlados. Uno tras otro, barrilito tras barrilito. Tienen que armar la torre. Esta ronda va buena, podían liberarla ya, ambos. La miran. Se van retirando lentamente. Un Potro que va a bajar. Tati tiene que dejarla para el índice. ¡Arce se bajó muy rápido! ¡Campana! ¡Eso, Potro! ¡Para los hombres! ¡Sí, señores! El rey ese, pero sigo siendo el rey, Potrico. Bien, bien, bien. Dos cero, Cris. Y sacar una ventaja de dos en este juego es importantísimo. Es muy difícil. Ay, 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 como la vieron ahí. Les dije que era una ronda decisiva muy fuerte, rápida. Y es que ambos tienen ese toque especial para poder definir. Y ahí lo vimos. Tati que se lanzó muy rápido. Se afanó. O si no, seguramente le iba a quedar. E iba a poder descender para también tocar la campana. ¿Quién levantará ese trofeo hoy? ¿Los hombres o las mujeres? Ay, las mujeres, ojalá. Miren, hablando de eso, preparados, nueva ronda. Tenemos a Ian. Versus Shalom. Vamos, Shalom. Con todo. Dan tres. Dos. Uno. Tienen que jalarse rápido. Y ahí van avanzando. Vamos a ver esta definición. ¿Qué se las trae? Brinca aquí, brinca allá. Brinca aquí, brinca allá. Y ahora sí, la parte importante de este reto. Miren la manera. Ya Shalom está ahí armando. Un poco más delicada. Un poco más controlada la manera en que se subió a Yashalom. Y ya movió mucho la plataforma. Toca. Y además está rodillas. Cuidado ahí. La tienen a nada. Creo que es mucho más riesgoso así, pero... No, no, no. Es que miren, el pico de este botellón con el pico del otro, boca abajo y ahora arriba. El peso, jugar con el equilibrio. Movió mucho. Cuidado. No, 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 no. Tienen que controlarse. A ver, uno tras otro. Respiración controlada. Manipulen bien estos botellones. La liberación que sea muy limpia. Que prácticamente no hagan fuerza ni presión. Tranquila, tranquila. Ubícalo con tranquilidad. Uy. Que la de... Que no. Ay. A ver, vuelven y arman. Uno tras otro. Cuidado, cuidado. Vamos, vamos. Ay, ay, ay. El tiempo apremia. Vamos. Mucho control. La mirada fija. Va a intentar bajarse. Ian. Vamos a ver si no se le derrumba. Mira, Salom. La tiene a nada. Ian, tranquilo. Lo que haya pasado no importa. Concéntrate en lo tuyo. Se va Ian. Eso, que ahora nos cuente qué sucedió. Bien, Ian. Tremendo. Para los hombres. 3-0. Este juego es hombre, Chris. Este juego es azul. Bien, Ian. Tremendo. Ahí está mi león. Oye, ¿cómo le ha ido de bien a Ian hoy? Y sobre todo en las definiciones. Cada reto que ha tenido una, este hombre ha resuelto muy bien. Y pues le ha dado puntos a ambos equipos. Bueno, bueno. Qué tremenda definición. Muchachos, hicieron un gran trabajo. Los felicito. Pero se nos acabó el tiempo, Chris. No hay chance para más juegos. ¿Y estamos a cuánto? 3-0 en la ronda. No, en la tabla general. Hasta en la 20, un dado, prácticamente. José, ese dado tiene que ser 20 si quieres por lo menos empatar. Y ese dado lo veremos después de esta recomendación. ¿Qué pasará? ¡Ya regresamos! Chris, estamos a un dado. Esto es increíble. ¿Qué temporada? ¿Lo quieres lanzar ya o quieres un tiempito? Necesitamos 20, ¿no? Para empatar algo, sí. Para empatar esto. Y ya, ¿en los hombres habrán elegido la persona que va a lanzar el dado? ¿Quién es Wakanda a ser elegido? ¿Están seguros? Ah, no. Ya ganamos las mujeres. Le dieron la confianza a Wakanda. 20 puntos. Miren, perdóname lo que voy a decir. No, pues esto va a sonar un poquito feo, perdónenme. De verdad, es con todo el amor. Pero las dos llegadas de Ruber nos pusieron en estas instancias. Tres llegadas de Ruber. Porque estaríamos 100 puntos. Mira, José, ¿sabes qué? No nos importa si suena feo. Llegó tarde y llegó tarde. Eso no lo cambia nadie. Nada más que decir. Muy bien. Pues es el momento de lanzar el dado, hombres. Ay, Ruber, más te vale. El dado para los hombres. Y es la única oportunidad que tienen, ni siquiera para ganar, para empatar. Vamos a ver, Wakanda, tíos. Podrían solo sacar 20, así que, hombres. Ven, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos, Wakanda. Vamos, Wakanda. El dado dice. ¡No! ¡Sí, señor! ¡Sí! ¡Aquí vamos! ¡Las mujeres! ¡Sí, señor! ¡Mujeres arriba! ¡No, no, no! ¡Mujeres! ¡Ándale! 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 Y todos los hombres, Cris, te, 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 te... No, usted, no, tampoco, no te complemento. Sigue, sigue. No, hombre, que te interrumpí. Iba a decir que hay muchos hombres yéndole a estas mujeres que han hecho un trabajo increíble, tremendo desempeño. ¡Guau! No, no, ella quiere, ella quiere todo. Le va a estar el trofeo. ¡Pantera! ¡Pantera, cuidado! Se lo quiere llevar para la casa, Cris, qué desastre. Bueno, pues ahí está el trofeo. ¿Qué pasó? ¿Motieron a Susi también? ¡Claro, Susi! ¡Merecidísimo, Susi! Bueno, pues es un gran trabajo que han hecho todas estas niñas y también José Los Guerreros, los hombres que hicieron parte la semana anterior y esta semana. Así es, familia. Muchas gracias a ustedes por estar allí, por habernos acompañado. Empezamos con una semana especial de mujeres contra hombres. Luego ustedes decidieron desde casa que siguiéramos adelante. Les regalamos otra semanita, pero ahora le vamos a dar gusto al resto de la familia. Y el lunes volvemos. Cobras versus leones. ¿Cómo va a ser? Y muy puntuales los esperamos porque seguramente vamos a encontrar muchas sorpresas que va a levantar mucha polémica, como siempre en las redes sociales. Eso se va a disparar. Todo el mundo opinando por qué este equipo, por qué este nuevo guerrero o por qué este antiguo guerrero. A propósito, que empiecen a decirnos cómo quisieran ver los equipos, ¿no? ¡Qué fuerte! Empiecen a participar. ¿Cómo se los imaginan? Si los leones retornan o si quieren ingresos, repartan, los barajen allá en casa y los vamos a leer, por supuesto, o rentadores, lo que se les ocurra. Bueno, pues a todos ustedes, gracias por acompañarnos en esta mini temporada que la disfrutamos y gozamos muchísimo. ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba! ¡Bien ganado, niñas! ¡Felicitaciones, chicas! Muy bien, muy bien, Cris. Muy buen equipo. El trabajo de ellas, de ellas como mujeres fue impecable. ¡Que los celebren! ¡Feliz noche! ¡Chao, chao!